Tras dos semanas de descanso en el terruño asturiano, Atilano Rodríguez ha vuelto a la diócesis donde se ha encontrado con la feliz sorpresa de una carta del Papa Francisco felicitándole por los 50 años de la ordenación sacerdotal. Obispo desde febrero de 1996, Atilano fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1970 en su parroquia natal, donde fue obispo auxiliar durante siete años. Seguramente Atilano recibirá más felicitaciones por sus bodas de oro sacerdotales en la Eucaristía de la Fiesta de la Asunción de María, patrona de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, celebración que él mismo presidirá en la Catedral Segundina.